Segundo bloque de Infiltradas y si reciente sumás, estamos en Bonafide, pasándola mal un rato, yo estoy a punto de robar algo de acá atrás, estamos rodeadas de chocolates porque están todas las opciones para el Día de la Madre, atención, si tu mamá es bolosa, tu suegra, alguien para regalar, las cajitas que vienen con el packaging, con todo un diseño divino del Día de la Madre, con tazas, todos los chocolates que son riquísimos acá, el chocolate en rama, los bocaditos, a mi el bocadito es tu favorito, el vicio, yo te iba a decir eso, el vicio es uno de mis favoritos, no falla ese, no falla, me encantan todos los clásicos de Bonafide y además que es un paseo, que venís, te tomás un café, una merienda, un desayuno rico, tortas muy ricas, sándwiches, bomba, la verdad que hay que venir, hay que venir, ¿sabés a dónde más hay que ir, Julia? ¿a dónde? Tenés que ir a lo de Silvia Romero, Silvia Romero SR se renovó completamente, dijo recibimos la primavera con todo, renovó el local y trajo cosas nuevas, qué lindo, ¿sabés qué trajo? Todo me gusta a mí, trajo vajilla, sí, viste, no hay con qué quedarte, trajo vajilla, trajo toda la blanquería de Claudia Adorno, pero no te cuento más, mira. Hola, soy Silvia Romero y Anita Haidt y hoy presentamos la renovación de nuestro local y la nueva colección en decoración. La primavera llegó con todo a Silvia Romero y se renovaron por completo, estamos con Silvia Romero, con Anita Haidt, todo el team completo de BCR. Gracias por estar. No, gracias por invitarnos y felicitaciones por esta renovación completa. Muchas gracias y bueno, apuntamos a que Paraná siempre tenga todo lo más lindo, lo mejor y que la gente se quede acá. ¿Y qué va a encontrar la gente que está en su casa y dice, me encanta Silvia Romero, soy fan, ¿qué hay de nuevo en el local? Y mira, yo me defino siempre como multispacio, viste, entonces es un concepto raro, pero a mí me gusta, porque podés encontrar desde una cortina domótica que hemos hecho, algo rarísimo, todo por control remoto, por teléfono y una jarrita, un vaso, un género para tapizar, todo, 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 el regalo, porque nos identifica mucho la gente con eso de venir a buscar algo para la casa, para regalo, para alguien que se casa, para alguien que inaugura su casa. Tal cual, yo lo sé, todo este beso. Y bueno, y nos dedicamos mucho también a todo lo que es la decoración integral, de cortinas, juegos de cama, bueno, ahora incorporamos todo, que por eso fue la renovación, toda una línea de blanquería y una línea de vajilla. Blanquería, entonces, y vajilla. Y vajilla. ¿Todo esto de clave adorno? Todo de clave adorno, que es una marca que yo trabajo desde que me inicié con el local, y ahora amplió, que ella se dedicaba únicamente a baño y cocina, y ahora, bueno, trajo un montón de cosas nuevas, y por eso, bueno, es que hice ese corte como para poder mostrarlo de otra forma, también. Y dentro de lo que es vajilla, ¿qué líneas? Tiene dos líneas, una que es la blanca, que ellos llaman de gastronomía, con un diseño más moderno, muy, muy moderno, y una que es étnica y que es mucho color. O sea, que está para todos, porque tenemos clientes muy conservadores o muy minimalistas, que no lo puedes sacar de... Sí, de repente juegan con otras cosas, ¿no? Entonces uno tiene que ir armando, pero igual, por ahí cuando lo ven, se animan, porque dicen, no, yo a mí el color no me gusta, y por ahí lo presentas de una forma, y bueno, se enganchan. Anita, y también algo de velas, ¿puedes ser? Sí, trajimos. Que estuve enamorándome de esas velas. Trajimos una línea nueva de velas, muy linda, con una presentación que también, es más la presentación y unos gustos muy nuevos y muy ricos. Requisitos. Sí, y viene también en aromatizador. Ah, está bueno. Que es la misma línea. Sí, sí, sí. Todas cositas que siguen sumando, ¿no?, a todo lo que es Silvia Romero, que sigue creciendo. Creció la imagen, creció el local, y además tienen un sector atrás, como medio VIP, ¿no? Tenemos un sector que también se hizo ahora, porque pasa que a veces viene el arquitecto o el decorador o el cliente mismo que viene y quiere estar un poco, ¿viste?, resguardado del movimiento del local. Y bueno, entonces eso va a estar ahí, tenemos toda la línea de catálogos de géneros, y ahí trabajamos un poco más tranquilos ahora. Y le podemos contar a todos los que están en su casa, ¿qué se viene?, ¿cuál es la tendencia?, ¿qué es lo que van a ver en la próxima temporada? Mirá, viene el neutro. El neutro. ¿Qué es el neutro? Sí, ¿qué es? Lo primero que es, cuando fui a mi probatorio, neutro, ¿y qué sería? Bueno, es todo el crudo, el nude, el gris, que un poco también refleja lo que es la moda en la calle, la moda de vestimenta. Pero bueno, hacía mucho que no venía así todo muy tranquilo. Viene algún toque en algún objeto, en algún color, un estampado, pero todo lo demás es el crudo, el gris, el nude, el blanco, que tampoco se animan muchos todavía, porque el blanco, ¿viste?, es más cuidado, pero viene esa tendencia muy, 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 muy fuerte. Y me gustó esto de las hojas, como decías hoy. Sí, se vienen mucho las hojas verdes, tanto en portarretratos, en cuadros, o la hoja verde como planta sola. Sin la flor. Claro, sin la flor. Sin la flor. Mucho verde, la planta verde. Me encanta la nueva propuesta, me encanta Silvia Romero, ya saben, son amigas de la casa, así que felicitaciones por este crecimiento. Bueno, muchas gracias. Gracias. Qué lindo, qué lindo, qué lindo todo, un beso enorme para Silvia Romero, para Ani, para todo el equipo, para Jolly, son unas genias, la verdad, felicitaciones. Realmente el cambio se notó, se renovaron con todo. Sí, están creciendo y se nota, así que también tenés un rinconcito ahí, VIP, para que te atiendan atrás, VIP, me gusta decir VIP. Me gusta, me gusta, te voy a sentir importante. Para que te atiendan atrás, personalizado, tu proyecto y todo lo nuevo que es toda la tendencia, tiene todas cosas de calidad, todas cosas lindas, hermosas. La verdad que todo lo que trae Silvia a mí siempre me fascina, todo, no hay nada que vea, claro, no hay nada que diga, no me gusta, no me lo llevaría. Y tal cual, todo, hay que trasladarlo a mi casa. Tenés que ir entonces a lo de Silvia Romero y conocer este nuevo espacio renovado de Paraná y también tenés que ir, ¿sabés a dónde, José? A la óptica de Luciano Vírgala. Sí, siempre voy. Es un consejo que ya lo tengo súper incorporado, tenés que pasar por la óptica de Luciano Vírgala, te llevas anteojos recetados, anteojos de lentes de sol, lentes de contacto, lentes de sol con aumento, por ejemplo, que es algo muy práctico. Mi mamá tiene los suyos, por ejemplo, y anda con sus lentes de sol con aumento, muy cancheros además. Además tenés un montón de variedad en lo de Virgala, ¿viste? Porque entras y tenés cantidad de lentes y ahora que se viene todo lo nuevo de temporadas de lentes de sol, atención, que hay que ir a renovar el tiempo. Y es además una muy buena opción para mamá, de repente, ¿no? Un lente de sol, empezar a pensar en el verano, en las vacaciones, lo que se viene, muy bueno. Seguirlos en Facebook que también hacen muchos sorteos, tienen muchas novedades y también algo que tiene que ver con tu visión es el Centro de la Visión Paraná. Tal cual. Porque ahí es donde vos tenés que ir a hacerte la prevención, tenés que ir a hacerte los controles, donde tenés cualquier tipo de problema que tiene que ver con tu visión es con Diego Ramírez, con Gabriela Esperanza y con Diego Dessio. Y con Diego Dessio, exactamente. Alto equipo, ¿eh? Alto equipo, los chicos están siempre capacitándose, actualizándose, tienen lo último en tecnología para detectar y para tratar también las enfermedades oculares y siempre, como dice Diego, siempre es un buen momento para prevenir, desde chiquito hasta adultos. Desde chiquito, se le habla mucho de la prevención y del control en los niños, que arranque ahí, de ahí en adelante, porque bueno, uno puede prevenir un montón de cosas cuando agarra las cosas con tiempo, ¿no? Es así, es así, así que pasó por el Centro de la Visión, ahí por calle Malvinas, casi Buenos Aires. Y también ahora te vamos a mostrar algo que tiene que ver con la moda. Sí, estoy muy bien, María Agostina. Ay, qué lindo. Vamos a hablar de nuestra nueva sección de tip de moda. Sí. En este caso, José, algo que tiene que ver con los estampados y con la tela que se viene a morir esta primavera y verano que es el lino. ¿El lino? El lino. A ver. ¡Suscríbete! La tendencia que te presentamos en este tip de moda en María Agostina son los estampados, puror en esta temporada y la textura del lino que se impone en esta primavera-verano 2017-2018. Las rayas son los estampados estrellas en todas las colecciones y en todas las temporadas. Pero cada año se reinterpretan y se renuevan. En esta temporada 2017-2018 las vemos frescas, brillantes, en todas las escalas y en todos los colores. Benito Fernández optó para esta temporada 2017-2018 bajo el mar. Son las estampas más reconocidas de este diseñador argentino que podemos ver pescados, podemos ver algas y colores muy fuertes como el fucsia, el verde, el azul y el amarillo que representan en el mar y la playa. Las flores son otros estampados estrellas de esta temporada. Las podes encontrar en un estilo más romántico con colores fuertes como en este caso que son como flores pintadas por artistas que te dan un look bien sensible, inocente pero canchero. Y también las encontramos en los bordados, en todos lados, en los pantalones, en los vestidos, camisas, shorts, así que tenés que animarte a las flores en esta temporada primavera-verano 2017-2018. Como pudimos ver en este tip de moda de infiltradas, los estampados son variados para todos los gustos, para todo tipo de cuerpo y para todo estilo de mujer. Así como también el lino, animate a apostar a esta textura que es fresca y natural y hacete amiga de las arrugas. Además, acá en María Agostina, para este Día de la Madre, aprovechá la gift card que podés llevar como opción de regalo, aprovechando las cuotas sin interés los jueves, los viernes y los sábados con tu tarjeta de crédito. ¡Imperdible! María Agostina te presenta toda la temporada para esta primavera-verano 2017-2018. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!